¿Cómo acomodas 30 judíos en un carro? ¿Cómo? Advertencia, señores y señoras, que este programa contiene contenido... Clasificación A, B y C. R. De ratonas. De raro. De... De genta... De luchas. Osos peludos. No pongan en Google. Claro, claro. No pongan en Google osos peludos. Señoras, si ustedes ven en la descripción del canal Hablamos Pestes. Tenemos varias experiencias hablando pestes todas nuestras vidas. Años de ley. Exactamente. Tenemos hace recorrido mucho tiempo hablando huevadas. Claro. Por eso nos conocen. Y si tú eres de una persona que envidia nuestro trabajo, nuestro trabajo, y ponen comentarios, ¿no? ¿Quiénes serán estos locos? Hablan huevadas. Métete el dedo. Si a ti no te cuesta... De ley. Al que puede, puede. Al que no critica, lero, lero, cantivero. Y que nos criquiquen. Tu mamá la borda. Y tu cuchillo que no corta. No importa, yo, papo. Y comenzamos. Buenas, 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 buenísimas, 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 buenísimas. ¿Cómo ha estado? ¿Quién bien? ¿Cómo ha estado? Un viernesito rico. Hijo de madre. Pasó la semana rapidísimo. El penúltimo viernes del mes de septiembre. De este mes, ya. ¿Qué tal le ha pasado septiembre? ¿Cómo le dio septiembre? ¿Cómo me ha tratado, cómo me ha tratado septiembre? Porque a mí septiembre me hizo su perra, hijo de púchica. O sea, no, a mí me trató bien. Gracias a Diosito. Se dieron buenas cosas, buenas noticias, todo bien. Sí, sí. No me pasó. Es más, este... Me la pasé muy bien septiembre. Este mes de septiembre, no. Agosto, este podcast oficialmente cumplió un año. No hemos sido constantes. Eso sí, pero ya cumplimos un año desde que realizamos y lanzamos el primer episodio. Que Dios te bendiga. Y que cumplan muchos años. La canción no sea de luz. Y pones la cara de, ¿qué hago cuando me cantan el cumpleaños de las casas? ¿Cómo te quedas con la cara? No sé. Hablando de eso, este mes ha sido lleno de sorpresas. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. Se vienen cositas. Y señores y señores... Alguna mención especial. Exacto. No te digan. Este mes, señores y señoras, con el poco público que tengamos, con los pocos que nos sigan, los pocos son los más fieles de dólar en dolarito. Se llena el saquito. Sí, 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 sí. Es verdad. Tenemos nuestro primer auspiciante, señores y señoras, nada más que Sweet Alana. No sorprendió. No sorprendió. Un balazo de agua. Hijo de madre. Totalmente. El que te deja. Sí, exactamente. Así que vamos a pedir a producción que traiga aquí y todo lo que nos da mandado Sweet Alana porque Sweet Alana, aparte de hacer postres deliciosos. Uy, Diosito, qué rico. Ve, ¿quieres un pastel de agua de calzón? Sweet Alana. ¿Quieres uno de marihuana? Sweet Alana. ¿Quieres uno de switch? Sweet Alana. Ese de encebollado, ese de encebollado. Ese de encebollado. ¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Con cebolla o sin cebolla? No, sí, yo, un buen encebollado. No, un buen encebollado es con todo, pobre. Con cebolla, con camarón, con chifle, con canguil. Mote y avena polaca. O sea, no me faltes el receto a mi encebollado, no me faltes el receto. Con mi encebollado no vas a meterte. Pero Sweet Alana, qué bestia, le da tres chirlazos al encebollado. Qué bestia, qué delicioso. Muy agradecida, la verdad. Exactamente. ¿Puedo probar? Sí, lo hice de picharracita. Por Dios, por favor. Verá, yo soy una persona que no le gustan los pasteles. Odio los pasteles. Desde que tengo memoria, desde que soy guagua, y mi madre me ha dicho, no me gustan los pasteles. No es para mí, papi. Ay, nada. Tu porción, nada que me vas. Estos de Sweet Alana son deliciosos, son deliciosos. A mí sí me encantan. Al menos aquí tenemos un tres leches. Un tres leches. Métale el dedito, métale el dedito, métale el dedito. Como anoche, como anoche, como anoche. Un pedacito, un pedacito de chocolate. Delicioso, delicioso. Exquisito. Lo que me gusta de los pasteles es que son mojaritos. Por favor, ¿será qué producción puede mandarnos a nuestro director creativo de aquí, de Parque Digital, para que le haga probar, por favor? Que sea auspicio también. Exactamente. Esto ha sido... Longos llega al auspicio de Sweet Alana y Parque Digital, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Gracias, aplausos, aplausos. Gracias por el apoyo. Ayúdanos a ayudarte. Exacto. Así que ya sabes cualquier cosita, me siguen a mi Instagram, personal inbox. Dejándose de huevadas, detrás de un emprendimiento siempre hay una situación. Exacto. Llegando al momento reflexivo. Detrás del emprendimiento hay un sueño de superarse, un sueño de ser más, un sueño de conseguir más. De lucha, de lucha. Y más que todo, de que... De sacrificio. De mucho sacrificio. De una situación que tú quieres superar. Puede ser una situación buena, mala, lo que sea. Pero trata de salir de ahí. Exactamente. Trata de ser mejor, ser mejor cada día. Exacto, exacto. Es verdad. Y la verdad a mí me ha caído un balde de agua fría. Sí, 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 sí. Notición. Notición. Vean, no muchos cogen y corren y dicen, vean, les voy a dar cinco pasteles, promocional. ¿Cuántos seguidores tienen? Poquitos. Cuatro. Cuatro mil ahí. Ah, vamos. Hay humildemente. Hay humildemente. Pero aún así, su idalana lo que ha hecho es... Nos dio la confianza. Exacto. Chicos, me encanta su contenido. Vean, aquí. Se cagaron de risa, dicen. Sí, sí. Se cagan. Se quedan hasta el final de este video también, porque la van a pasar bien. Claro. Estamos comenzando. Es más, es más, yo pienso que aquí lo que vamos a hacer es regalar uno de estos. Ya. Ya. Regalemos uno de estos. Sí, sí, regalemos uno de estos. Con el auspicio... Con el auspicio... Con el auspicio... Se quedan dos días, dos semanas ahí. Dele, ¿eh? Hijo de mal. Bueno, sí, regalemos uno de estos. No, vamos a regalar uno de estos. Regalemos uno de estos. Gracias al auspicio de Sudalana. Sudalana se está pasando. Porque este pastel es con las tres B. Bueno, bonito, barato. Bueno y bonito y barato. Y exquisito. Es tan delicioso. Correcto. No necesito exageración. No, no, no. A mí me encanta. A ver, no es que ya consiguieron auspicio y deben lamerles del rabo, pero no, 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 no. De verdad, así no me... Así no me hubiesen regalado. Yo compro. Exactamente. Exactamente. Oye, ¿qué no hay una cuchara producción? Producción una cuchara. De nada. Creo que puedes revisarlo. Ah, sí, sí tienes. A domicilio. Los pasteles que quieran, si desean, van a domicilio hasta la puerta de su casa. Exactamente, exacto. Es más, aquí van a aparecer todo. Va a aparecer... Va a aparecer las redes sociales. Uno, 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 uno. Las redes sociales del número de teléfono. Para que nomás tenemos los pasteles para... Para bodas. Matrimonios. Divorcios. Que estas infantiles. El super. Divorcios. Despedidas de solteros. Pedidas de mano. Tú quieres que ella coja y haga un pastel encima de la puta para tu despedida de solteros. Ella lo hace. Viene con muñequito incluido. Eso soy yo. Aquí me va a tener pastelito. Yo sí entro aquí hoy. Yo sí entro aquí. Entonces, eh... Apoyen, muchachos. Sí, apoyen, apoyen. Apoyen los emprendimientos. Yo creo que... 100% artesanales. Exactamente. Con su mano, bien. Hijo de madre. Hijo de madre. Muy rico. Buenas porciones. Muy barato también. Fácil de conseguir. Y usted me... Su talana. Qué bestia. Exacto. Y ustedes me dirán, pero qué, qué pasó, cómo así el emprendimiento, qué... Vean. Contexto, contexto. Detrás hay una situación que la verdad nos cayó un balde de agua fría. Contexto, contexto. Sí. Y resulta ser que su vida alana... Él alana es por una niña que tenía una enfermedad. Y lamentablemente, o sea, tuvo que partir. Ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros. La mamá hizo todo lo posible, creó este emprendimiento que le quedó de pepa. A raíz de eso, claro. A raíz de eso. Tiene el talento. Tiene mucho talento rico. No cualquiera te hace un pastel. Y yo no sé ustedes, pero cosas así dejan graves consecuencias. Y te incentiva a que si ella pudo, porque tú no puedes. Exactamente, exactamente, todos podemos. Y tú eres el bichito que causa el cambio en cada persona. Sí, sí. Entonces, el hecho mismo de que a raíz de esa situación que pasó, empezó con el emprendimiento, espero que te vaya muy bien. Claro, claro, sí, sí. Yo siento que son muy ricos. Sí. Te prometo, tienes que probar. Uy, o sea, de algo... Tiene que probar, maldita, ¿sabes qué? Tiene que... A ver, podemos decir que de algo que pasó malo, salió algo bueno. Salió algo muy bueno. Salió algo muy bueno. La verdad es que te deseamos lo mejor. Es delicioso. Que cumplas todos tus sueños. Que a raíz de eso te sigan comprando. Claro. Muy rico, muy delicioso. Tienes que hacer muchas cosas más. Imagina que esto es poco. Claro, es poco. Esto es poco para lo que viene y lo que puede hacer. No, yo estuve revisando el Instagram. Tiene pasteles de fondant con diseño. Había uno de Capitán América, ve, cuando nazca mi guagua. De ley a su vida lana. De ley a su vida lana. Entonces, muy hermoso, muy hermoso. Entonces, eso les digo, chicos. Apoyemos. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudar. Las manos que fabricaron esto, 100% ecuatorianos. 100% ecuatorianos. 100% ecuatorianos. 100% ecuatorianos. Producción dice que no se cabe, que eso ha sido para producción, por favor. Ha sido para la foto, no. Chamango, ¿no ves que producción también quiere? La producción también le dio, le dio la... Por favor, producción lleve, lleve nomás para guardar, por favor. Déjale dositos, déjale dositos, déjale dositos. A ver, dositos, ya, ¿de cuál quieres? ¿De cuál quieres tenemos de modo? Es que creo que el tres leches toca refrigerar, ¿no? Uno, 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 papi, uno, uno, uno. Ahí está. Ya, listo. Listo. Van ahí. Su vida lana, nada más. Apoyemos. Hasta la puerta de su casa, domicilio. Claro. Sus contactos van a estar aquí, sus redes sociales, por favor. Claro. Hagan lo suyo. Exactamente. Ayuden a ayudar también. Exacto. Un día por... Hoy por mí, mañana por ti. Hoy no fío mañana, ¿no? Y bueno, terminó. Fin de espacio publicitario. Exactamente. Ahorita vino. Nada, más que decirle, su vida lana, suerte. Qué hermoso. No, qué rico. Rico, qué rico. Sabroso. ¿Sabe qué es más rico que eso? Ni mis besos, papi. Ni mis besos. Ni sus besos. Que pagan por estos labios. Y eso que ni me he cepillado ni los dientes. Y mira, porque él paga por mil besos. Ay, hijo de perra. Alguien va a pagar en la casa. Alguien va a pagar en la casa. Me has contado de este medo. ¿Qué más, papi? ¿Cómo estás? Déjeme decirle que a raíz de esto del emprendimiento me acordé de una cosa que me pasó el día miércoles. Ya. Algo que, o sea, me dejó bien shockeado. Bien, bien shockeado. Ya. Resulta que como uno no, aún no somos influencers, no somos rating, no somos viral, aún tenemos que venir en bus. Ya. Ah, bueno, usted porque tiene motito ahí. Se viene, me vengo en cositas. Ya. Y resulta que de lo que voy en bus, en el área de Chimba, acá en el del seguro. Ya. Ya, ya. Has visto que hay un puente y ahí es el hospital del seguro. Sí, 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 ya, ya. Resulta que se están bajando y se estaba bajando una viejita. O sea, obviamente creo que para ir al hospital, ¿no? Ya, estaba con ajustes. Claro. Entonces resulta que baja la viejita y no tan pronto baja la viejita, al frente mío estaba una señora con el celular. Ya. Y lo típico, lo típico, a ranchazo y le roban el celular. Antes la señora tuvo bien. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo curioso de esto y lo que me dejó chockeado? Que yo al ladrón le ponía 12 años. Mentira. 12 años. Cuando la señora escucha mi comentario y me dice, chico, ese guagua tenía unos 9 o 10 años. Hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea. En la juventud. Esas generaciones de hoy en día. En serio. Hijo de madre, si tú eres chaparro, el man era más chaparro, no manches. Muchas gracias. Ahí lo miren. Ahí lo miren. Y resulta que yo me quedo chockeado porque me dicen, de seguro ese niño tiene 9 o 10 años. Si era chiquito. Era chiquito. Niño, niño. ¿Y qué pasa? ¿En qué parte? Ya te digo, del Chimbacalle. Y el esposo que estaba al lado se coge y se baja y con las justas creo que le alcanza a agarrar de la capucha. ¿Ya? En eso no crees que se suben dos, o sea, se quieren subir dos jóvenes que han estado robando con el man. Cómplices. Cómplices, hijo de madre. Uno de esos muestra un cuchillo. Hijo de pucha. O sea, ahí se armó un desbarajuste, todo eso. La cuestión de todo esto es de que, o sea. Tengan cuidado. Yo siempre estoy con mucho cuidado en los buses, siempre estoy viendo a todo lado, ya veo una carita media rara. ¿Pero a quién ves? Al más feo, al más, no a un niño, no a un niño de 9 años. No ves a un niño, huevo. Un niño de 9 años. Es más, es más, cuando yo voy caminando en la calle como uno es color humilde, es color centavito, todas las chicas regresan a verme, pues. Ya. Pero para verme si no les regreso a robar, pues, de lo que están pasando. Y uno, y yo viviendo eso cogí, dije, ese niño, o sea, ese man se sube, y yo digo, es un niño, es un niño que se subió, y qué voy. Lo que piensas hasta lo que puede estar subiendo a vender, hasta lo máximo. Exacto. Muchos de los niños suben a vender en los buses, pero este niño no, este niño cogió, se subió, y yo dije, bueno, es un niño. Cuando, como nunca, como nunca, como nunca, me concentro en el niño, y veo. Tú viste así, toda la acción. O sea, yo vi todo, yo estaba atrás de la señora que le quiso robar, la man tenía el celular ahí, y yo veo hasta todo, veo que le quiso robar y no pudo. El niño. El niño. El niño, entonces, si te pones a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué clase de ejemplo le están dando a los papás? Hijo de mal. ¿Quién vive? ¿Qué está haciendo? Ahora, ahora, eso también es una pregunta, ¿los papás sabrán? O los papás le están involucrando. O los papás le están incentivando a eso. O los papás le llevaron a hacer esa acción. Exactamente, o sea, ¿la necesidad es tanto? Pero es que para niños ya no es mucha necesidad. ¿Qué hiciera usted por necesidad? Yo creo que yo en algún momento llegué a cantar. En los buses. Uy, sí me acuerdo. Dios mío, yo. Claro. Claro. Comenzamos desde cero, papi. Claro. Uy, claro. Yo me dormía con una sábana en el parque. No, pero así comenzamos así. Claro, cantando en los buses. Yo cantaba rancheritos, papi. Hijo de Vicente Fernández. A ver, mande su nita. Van en el cinto. Otra vez, venga, cámelo. Sábame, sábame. Yo canté. Les pongo en contexto ya. Claro. Yo llego a un momento en mi vida en que necesitaba plata. Y... Como todo. No es por nada, pero yo creo que en algún momento sí. Tengo familia de músicos y creo por ahí que tengo talento para cantar. No lo sé. Me han dicho que canto bien, me han dicho que canto feo. No sé. Ya no sé ni a quién creer, la verdad. Es que yo canto normal. En este mundo te dicen de todo. Yo en la lucha canto vacancísimo, te prometo. Ya. O sea, que el shampoo se vuelve loco, se espuma, se las... Ya. Y entonces, necesitaba plata, papi. Necesitaba plata. Claro, claro. Y tenía yo una chaqueta de color negro, una chaqueta jean de color negro y era bien vacancísimo. Así, a la moda. En ese entonces. Ya. A la moda. Habíamos ya pasado pandemia ya. Entonces ya la gente ya se estaba reactivando, estaban yendo los buses, pero todos con mascarilla. Claro, claro. Entonces, yo tenía una chaqueta bien bonita y un amigo mío tenía un parlante, un chiquitito más o menos de un... 45 centímetros. Ya. Con 30 de anchito, sí. Ya. Grandecito, chévere, bacano. Y tenía para puerto, para micrófono y UCB. Ya. Entonces, con ese parlantito, yo sabía tomar con mi amigo con ese parlante. Mientras tomábamos, él ponía su parlantito y escuchábamos música y dale. Ya. Una vez, yo tenía la chaqueta y esa chaqueta era de mi amigo que me había regalado, me había vendido, no me acuerdo, pero yo tenía. Y él me dice como que tú tienes mi chaqueta, devuélveme y yo te doy el parlante. Y yo dije como que... Hijo de puchica. Dale, dale, devuélveme. Y me da a su parlante y yo le doy la chaqueta, que era de él. O sea, yo le devolví. Hasta ahí todo bien. Entonces pasó una temporada en que necesitaba plata, estaba, o sea, había necesitado de plata. Claro. La situación estaba complicada, recién pandemia, yo en la casa hueveando, sin saber qué hacer. Teniendo que pagar muchas deudas, entonces no sabía qué hacer. Obviamente. Cosa que, como estaba el parlante ahí, dije, qué chuchas. De ley. Cogemos el parlante. De ley. Tengo micrófono ahí mal parqueado, me aprendo dos, tres canciones medias pegables para la gente. Claro. Y me voy a cantar música, me voy a hacer musiquita en los carros, en los buses. Me dije, le estaba pensando, verás. Claro. Porque es complicado, o sea, el hecho de hablar y que te dé pánico escénico o hablar con alguien mismo a veces te pone nervioso. Ajá. Imagínate, si hubiera gente que ni conoces, ni te conocen, y que te escuchen cantar en un bus. Chuta, dije, no sé. Qué vergüenza. Claro. Pero que era la necesidad, ¿no? Que necesitaba plata, entonces dije. Ya, qué churro. Chuya vida, chuya vida, chuya vida, rechazo, vámonos, así. Entonces, eso te digo, como tengo familia de músicos y me incentivaron a la música. Claro. Yo, creo yo, que espero y si, no sé, si me escucharon por ahí, no sé. Por favor, si usted lo escuchó en el bus, comente el video, por favor. Yo creo que, comente si es que alguna vez me vieron, porque verás. Yo a este chico sí le conozco. Verás. Entonces, dije, me voy a aprender tres canciones así, rancheras. Ya. Y como yo estaba pensando salir en las mañanas, y en las mañanas tipo 10 de la mañana, no hay niños, no hay adolescentes, hay más personas adultas, hay más viejitos que cogen bus, el carrito, entonces dije, de ley es música que les agrade a ellos. Claro. De ley era una de las, mátalas, la típica, mátalas. Mátalas. Mátalas con una sobredosis de ternura. También las de Julio Jaramillo, Julio Jaramillo me diste de comer, dice. J, J. Y era la de. En el silencio. De esta noche hermosa. Ya. Sí, sí. Me cantaba esa canción, y me cantaba las de Ana Gabriel, la de. A ver. No, 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 era la, o no sé si es Ana Gabriel. Él me mintió. No, 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 la de. Me dijo que me amaba. Sí, no, 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 la otra, verás, la, no sé de quién sea la verdad, pero era la de. Se me fue. Híjole, madre, no, 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 no. Cállense. Cállense. No, no me concentro. Era la de. ¿Más o? No, no. Sírvame una copa rota. En la de. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Ay, hijo de madre. Esa canción me quedó al anillo apenas entré con mi novia. Entonces, aguántate. Sí, sí. Ahí fue. Entonces, me cantaba esas tres canciones. Ya. Y yo subí al bus, o sea, verás, la primer, el primer bus que me subí me acuerdo clarito, verás. Ya. Ya cogí el bus, ya cargué, ya cargué el parlante, estábamos a tope, papi. Ya me aprendí las dos canciones, fueron dos días de repaso. Ya. Ajá. Cantando las tres canciones, dije, ya qué chuchas, vamos. Ya, dele. Arrecho, arrecho. Dele, dele. Es que luego, ¿qué iba a hacer? O sea, nadie te daba trabajo en pandemia. Claro. Vamos. Uy. Cogí el parlante y me bajé. Abajo, para ir a la principal, para donde están los buses, tenemos que coger la camina, la calle, que es para abajo. Claro. Entonces, yo me iba caminando desde mi casa hasta la principal, hasta la mariscal, caminando. Hasta el pintado. Pero yo iba calentando la voz. Oh. Esa es la serie, papá, ve qué bueno. Eso no se hace. Me salía experto el señor, hijo. No, 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 no. Tienes que hacerlo bien, dije, si lo voy a hacer. Mi mamé, mi mamá, mi mamá. Literalmente ya. Lo rey, mi fa, sol, así, rodo. Así, de verdad. Toda la calle yo era calentando la voz para ya llegar y se lo cantaba. Ya. Dicho y hecho. Yo ya llegaba a la esquinita de donde ya se cogen los buses. Ya. Ya con la gargantita calentita, todo listo. Y dije, va a ser el primer bus. Hijo. Si es que en el primer bus no hago plato, no le gusta o no sé qué vaya a pasar, me voy a la casa. Hijo, madre. Es que ese. Yo con los huevos así, papá, le saco la garganta. Uy. Dije, pero no, no, arrecho, arrecho. Arrecho. Arrecho nunca muere, si no muere, muere arrecho. De ley. Paro el bus y el mamá me ve, ¿no? El chauffeur me ve y fue como que así, digo, y yo le dije como que vea más a la colita y le dije, sube, 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 sube. El primera, la primera aceptación sube. De ley, ya. Ya, estoy adentro, sube. Claro. Y la gente subiéndose conmigo sentándose ahí. Ya. Yo con el parlante parado, oye. Para eso, a mí como sí me daba vergüenza porque era, es una sensación que tú no conoces porque no lo vives. Te amas y caballero. Qué huevos, o sea, qué huevos, la verdad. De ley. Uy. Y ahora con, como estábamos en pandemia, ahora con la mascarilla y gafas. Por si acaso vaya a sumar a un conocido que poco. Y yo cantando ahí. La, 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 la. Ah, no, no pega. Entonces, ya era con mis gafitas y mi mascarilla. Y me subo. Claro. Y le digo al chauffeur como que va a dejar un poquito volumen porque estaba con música. Claro. Digo, más era con el ir de Bach. Chafercito, carretero. Yo le digo, y el mamá. Claro. Prendo el parlante. Cojo el micrófono. Y les digo así como que, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La hora que sea. Les saluda un joven estudiante universitario. Y eso era lo que les, les ponían. Claro. Un universitario cantando y traía, ponía. Ya me quedaban viendo ya. Entonces, eso era lo que les enganchaba. Muy bien. Y ya me quedaban viendo así. Ya. Entonces, es como que de ley. Un universitario que está haciendo música para ganar plata. Y los manes ya te daban son. Y yo dije. Estudian. La licenciatura de la Facultad de Arte está de ser. Para su droga. Está bien práctico. Está bueno. En la de música. Estaba siguiendo la licenciatura en música, eran mis prácticas. Entonces, me subo. Y esta era mi cantaleta. Le decía como que, muy buenos días. Me presento, soy Andrés Sevilla, soy un joven que trata de ganarse la vida honradamente. Les he venido a dedicar dos, tres cancioncitas que espero sea de su agrado. Puta, y yo era con los huevos de así. Hijo de puto. Hasta ahorita me dio esa sensación. Entonces, les enganchaba. ¿Volviste a ese lugar? Sí, Dios mío. Gracias. Entonces, la gente ya te quedaba viendo. Y como no decía nada, dice, espero que les guste y esta canción va. Y dice así. Y le prendo. Pongo el UCB y pongo play. Y empieza la musiquita. La primera, la de Mátalas. Mátalas. Es como una sobredosis de ternura. Y a las viejitas, como en esa hora de eso te digo, eran tipo 10, 11 de la mañana recién saliendo. Claro. Los que te más consumen son buzón, ancianitos, viejitos. Claro, señores, ya señores. Que les guste esa música, entonces ya. En ese tiempo, los estudiantes estaban online. Estaban online. Y entonces, los que más utilizaban eran abuelitos, ya señores. Abuelitos, sí, literal. Entonces, me subo y me pongo a cantar la primera canción. Y bueno, comenzó la primera canción. Comenzó la primera canción. Pero, por favor, nuestros pisiantes, si tienes ganas, dale, dale. Aspiciarles con besos y dulzuras. Me canto la primera canción. Y yo, como también agarré el don para animar fiestas, discotecas, y ahora como que... ¿Cómo dice la gente? Así. No, de verdad. ¿Y cómo dice el público? ¿Y dónde están los saceros? Y el chofer que se baje del carro al vuelo. Así era. Entonces, la gente era... Y fuertes los aplausos. Y la gente se acolitaba. Como ya escuché que la gente aplaudió, dije, entonces, les gustó. De un. Les gustó. De ley. Vamos a la segunda canción. Ahí me pegaba, le decía, como que... La siguiente canción va dedicada a las mujercitos de acá, que no sé qué. A las señoritas, a las solteritas, no sé qué. La siguiente canción es para esas pasas. Esas pasas que entre más dulces... Más sabrosa, más sabrosa. Uy, abuelita. Vengo a mí, abuelita. Abuelita. Entonces, a la gente le gustaba. Dije, vamos por la segunda canción. Y me cantaba la de la silención de esta noche hermosa. Fuertes los aplausos y los... ¡Eh! Les gustó. Les gustó. Ya. Ya. Espero que les haya gustado esta presentación, este pequeño show que va con mucho cariño para ustedes. Espero que me sepan apoyar. Y para no dejarles con la suica, les dejo la última canción. Y ahí venía la de Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ana Gabriel. ¿Cómo comienza esa canción? No, no, no. No sé, no es. La de... ¿Cuál era? Ve lo que pasa. Ve lo que pasa. Estamos aquí con el pastel de suida, Lana Prese, por favor. Y a por gritarles nuestro amor. Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Ay, Dios mío. Que despertamos abrazados. Con ganas de seguir amándonos. Pero el relegado no acepta nuestro amor. Y me pegaba la canción. Y las divorciadas, Dios mío. Dios mío. ¡Otra! ¡Otra! ¿Y cómo caramba? Hazme un hijo y págame el aborto. ¿Dónde es una sorpresa? ¿Dónde? ¡Acá! Hazme un hijo, pégame y abandóname. Y la gente se emocionaba. Y yo dije, wow. Entonces, procedo a la siguiente parte de todo ese show. ¿Qué es, no? Claro. Digo, espero que les haya gustado. Espero que les hayan disfrutado. Hayan pasado bonitos. Son canciones de todo corazón para cada uno de ustedes. Ya. Les decía, espero que me sepan apoyar. Cualquier monedita. No, literal. Claro, cualquier monedita. Cualquier sentadito, muchas gracias. Y si no, si les molesto, también muchas gracias. Y perdón por las molestias. Voy a pasar por sus puestitas. Claro, sí. La primera, el primer bus. Nada, papi. No te dieron nada. ¡Hijo de puy! No, pero si las... Verges, ¿qué pasó? Si las divorciadas aplaudieron. Claro, dije, ¿qué pasó? O sea, o no, no. Es que no sabes. Como no sabes de la movida, no sabes qué va a pasar. Claro, claro. Es todo instinto nomás. Entonces dije, Verges, no es lo mío. Ya me estaba desesperando y despechando. Dije, voy a hacer el segundo intento. Ya. Si es que en el segundo intento bailas, no hay, no hay. Esto no es mío, como apago la huevada y me voy a mi casa. De ley. Justo como me quedé justo en una parada, estaba esperando en el mismo, el otro bus en la misma parada. Claro. Lo mismo. Jalado dedo, vea el chofercito, chofercita colita, una musiquita. Y el mamá me dice, pero cántate unas buenas, me dice. Cántate unas buenas, me dice. A ver, si te cantas buenas, si no te bajas. Si vas a subir, cántate unas buenas, si no, ni ves. Nada que reggaetón champán. Y yo le, yo le digo. Y yo le digo como que unas buenas. Unas buenas. Y no ni subas. Exacto, ya. ¿Con qué crees que se habla? No le digo. Yo más seguro de mí mismo. Dije, no, no, vamos, subamos. Leodan era mi abuelo, vea. Mis pelotas, Diosito. Subí, lo mismo. Subí, la gente que se subió conmigo se empezaron a sentar y arrancó. De uno. Prendí el parlante, cogí el micrófono, que muy buenos días. Muy buenos días. Buenos, 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 damitoli, caballeros. Sé que es una molestia que sube mucha gente a molestar su viaje e interrumpirle. Pero de esta manera trato de salir adelante, luchándole diariamente y ya honradamente así. Exacto. La misma cantaleta. Claro, ya. Que me acolito y que era verdad. No estaba mintiendo tampoco. Claro. Entonces, la primera cancioncita va dedicada a tal gente y tal. Mátalas, mátalas. Ya. Acabé, las manos. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Las señoras. Las señoras. Canté la de Julio Jaramillo. En el silencio. Las señoras. Bien, bien. Canté la de Ana Gabriel. La de Amigos Santamente Amigos. Entre amigos. Y la señora. Bravo. Bien, vamos. Les gustó otra vez. Ya. La misma cantaleta de que espero que les haya gustado. Espero que sepan colaborarme con cualquiera. Sepan valorar el talento ecuatoriano. Y voy a pasar por sus puestitos. Y empezaron las moneditas. Hijo de madre. Ya. Manito lleno. Ya, manito lleno. Centavitos. Diez centavos. Cinco centavos. Un centavo. De uno. Dice, muchas gracias. Chófer a colite. Y me abre la puerta de atrás y me bajo. Ya. Dije, aquí hay plata. Ya. Contando, contando, contando. Era dólar cincuenta. Bien. Dólar cincuenta. Dije, guau. Se hizo, se armó. La guatita. Vamos. Dele. 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 Ya. Bacano, arrecho. Ya. En el tercero, ¿cuánto? Ya. Empecé a hacer lo mismo. El primer bus, segundo bus, tercer bus. Ya empezaron. Dolaritos, dos dólares, dólar cincuenta. Y guau. Dije, ya tenía plata, papi. Cosas que la gente hiciera. Ya no le den. Ya no le den. Eso se gasta en cerveza. Qué chuchas. Es mi plata. O switch. O se gasta en switch. Salosita por decho. O en los fabulosos pasteles de suida lana, por favor. Hagan el gasto, carajo. Hagan el gasto. Recomandados por mío. Entonces, ya empezaron allá a ver plata, ¿no? A ver dinero. Centavitos en centavitos. Dije, aquí hay plata. Esto es lo mío. Aquí hay plata. No sé si les gustará. No sé si es porque, pobrecito, dele ya. Dele. Que se calle. Claro. Caridad. Caridad. Pero había, ¿verdad? Había partes en el que yo me subía y la gente comenzaba con las cámaras así. Me grababa. Hijo de madre. Existirá estos videos, no lo sé. Hijo de madre. Pero había ya señoras que cogían y me grababan así. Hijo de madre. No sé si era para subirme a memes de Ecuador o videos tercermundistas. Se sube a TikTok. Niño de nueve años sube a cantar al bus. Hace el ridículo. Se hace viral. Entonces dije, chuta, capaz que le estoy haciendo bien o le estoy haciendo mal. En una de esas, en una de esas, varias anécdotas de eso, me subo. Y no sé si te has visto o le conocen a la señora que grita en el cintito y empieza a gritar a dólar el culeo. Ya se murió, ya se murió, ya se murió, no, ya se murió. Verá, no quedó. Se murió por culeo. Porque no había, verá. A dólarito, barato y barato. Y barato, Kiko. Ya se murió mi ceñito, verás. Sí, ya se murió. Esa ceñito, la de a dólar el culeo. Ya. Se sube al bus en el que yo estaba cantando. Ya. O sea, yo me subí, la señora subió y se sentó primerito. Pero estaba, no sé si era borrachita, no sé la verdad, la situación que estaba, que para ella pasaba, la verdad. Pero estaba ahí. Claro, claro. Entonces yo con mi cantaleta, que sí, que buenos días, que voy a cantarlas. Y me empiezo a cantarla de Mátalas. Y como es una canción movida, la señora de lo que estaba atrás se pone pila y le gusta, le ha sabido gustar esa canción. Y se pone a bailar. Y yo, Mátalas con una sobra. Y la señora se empieza a quitar la ropa. Se empieza a quitar la ropa. A la perra. A la madre. Y yo era como que, hijo de chavo, me quedo callado, sigo cantando, me bajo del bus. ¿Qué hago? Mátalas. Y ella. No, no, solo cambias de canción a esa. Exceis y ley. No, no. Y empezó a quitarse la ropa. O sea, a quitarse la ropa. Y no. Se empezó a quitar el pantalón y a sacárselo de los buzos. Y yo así, Mátalas. Una sobre dos. De verdad. Mátenla. Y la señora de la vida. Y entonces dije, mejor me acabo la canción. Pero la gente era, ja, 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 ja. Me ha quedado de risa, güey. Oye, perra. Y era tuyo en mi lado profesional. Yo, güey, dije, voy a seguir, voy a seguir. Y era a $1.50 el culo. Ja, 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 ja. Ya subió el IVA. La gasolina sube, sube. Nada, nada. Entonces, veo que se empieza a quitar la ropa. Y dije, Dios mío. Y al que se acaba y la canción pone por dos. Pone por dos para adelante. Y la señora de la vida. Y me va la dice. Cosa que, o sea, no sabía qué iba a pasar. Dije, no, no. ¿Cómo era la primera canción del repertorio? Ya. Dije, me cago de esto y chao. Así, así nada mejor. Ya valió mal. Hacemos cualquier cosa. De ley. Y me bajé. De ley, de ley. De fresco, pero le conocí a las dos las del culeo. Sí, famoso. Y ese mismo día me subo a otro bus. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre. Ya. Pero ya tenía billetes, papi. Ya. Haciendo musiquita, la música a la plata. Son y fírmeme. Mariachi, solo tú. Es nuestro disco. Su primer cover. ¿Con quién va a ser? Con Ángel Aguilar, mamacita. Entonces. Entonces. Me subo un bus. Y yo cantando. Ya estábamos en la de Ana Gabriel. Y termino la canción. Y se subió un borrachito, pero bien borrachito. No. Y escucho que serán unos 40 segundos de la canción de la parte final. Ya para acabar. Y escuchó. Y como escuchó, le gustó. Y me dice, toma, mijo, y me da dos dólares. El borrachito. Sí, sí. Se subió, ni siquiera escuchó. Nadie me da dos dólares. No. Es que matanga. Dijo la changa. Yo feliz. Yo feliz. Vea, papi. Usted lo necesita más que yo. Eso que estaba sin camisa. El botón abierto. La corbata acá. La parronzote. Que sea, pues. Entonces, me da dos dólares. Y se queda sentado así. Y me dice, oye, mijo, pero cántate. Pero como yo ya había acabado el show. Le dije, es que ya me acabé. Digo, o sea, te repito las canciones. Le digo, rech. Dale, dale. Repítete las canciones. Yo no te escuché, dice. Ya. Y ahora, pero dije, chuta. Por él no voy a interrumpir a todos los que están en el bus. Dele, dele. Y les pregunto. ¿Quieren otra vez? Y la gente. Sí. Vamos. Vamos. Que repite el niño. Y me hacen repetir las tres canciones solo por el borrachito. Termino las canciones otra vez. Me repetí las canciones. Y el borrachito me da dos dólares más. Hijo de tu pinche madre. Yo feliz de la vida. No quieren otra vez. Me sé tres nomás. Con si te equivoco de tres veces. Para contactos, por favor. Y me pasaron muchas cosas. Una vez donde una señora escuchó, le gustó. Claro. Y me dice. Oye, amiguito. ¿Cuánto me cobra por que me dé cantando en un ornado solidario? En un barnizca. No, sí. Me propusieron cantarles en un ornado solidario. ¿Y qué pasó? Les dije. Sí, le di mi número. Cotizamos. Pero algo pasó. No me acuerdo qué. Pero no se concretó. Pero, o sea. Eso te digo. No sé si fue mis huevos o el talento. No creo que tenga talento, la verdad. Claro. Pero el hecho mismo de subir a cantar o hacer algo, algún show con gente que no conoce. Claro. El feeling es muy. La adrenalina es de otro, papi. Claro, uy. O si no te trabas al hablar o pasa algo y. Había veces en las que yo estaba cantando. Ya. Yo bien embalado. Claro. Embalado cantando. La, 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 la. Y se me descargaba el palante. Ja, ja, ja. En medio. A capela. Una vez hice eso, pero fue el ridículo más horrible del mundo. Mátalos. No, feísimo, feísimo. Con una su... No le sale a la gente, es lo que la gente. Y mira, ¿por qué no se lo escucha? Ah, pues, el chofer embalado. Pero me pasaron muchas cosas. Fue, fue un, un momento en el que aprendí muchas cosas. Ya, pero. Avaloré muchas cosas. ¿Desde dónde partió? Desde una necesidad. Desde una necesidad. Desde una necesidad. Entonces. Me encanta. Soy de Alana, por favor. Que nació de una necesidad. Claro, pasteles deliciosos, pasteles hermosos. Te voy pasando porque el borracho ya quiere acabarse ya. Ya no, no hay. Bueno, ya. Entonces, sí. O sea, desde una necesidad pueden salir cosas muy hermosas. Soy de Alana. Y ha regresado. Pasteles hermosos. Tú, como cantante. Como persona que tenía una necesidad. Claro. Y supo aprovechar. Claro. No sé. Exactamente. Entonces, señores y señores, apoyen, apoyen, apoyen. Vamos a apoyar. Apoyemos. Apoyemos. Apoyemos, apoyemos. Apoya. Apoye. ¿Nos tienen que trabajar, babu? Hijo de madre. Yo he trabajado de todo. Yo he trabajado desde los ocho años. Ocho, nueve años. Ya. Desde los nueve años. Haciendo, diciendo, cantando, vendiendo. Comenzé a vender pilas en la marín. Sí. Sí, sí, sí. Hijo de puta, chica, sí. Contesta, contesta. Lo que pasa. No, no, no. No era ni siquiera una necesidad. Fue. Fue. No, resulta y acontece que, que. Exactamente. Tu mamá no te daba la colación. Mis padres siempre han sido de que el valor del dinero. Debes saber siempre lo que cuesta ganar dinero. Lo que le sacrifica de llevar un dolarito a la casa. Exactamente. Y. Y. Se vale cada día. Y. Mi abuelo. Mi abuelo. Cuando se quedó desempleado. Comenzó a hacer eso. Vender pilas en el. En la marín. Para poder conseguir dinero. Sí, sí. Sí. A mi abuelo no le da vergüenza. Y él me coge y me dijo. Ve. ¿Quieres aprender cómo es ganar dinero? Vamos. Te cojo y te llevo. Ya. En ese tiempo yo le dije sí voy porque y y más era porque yo quería mi dinero propio. ¿Qué van? Porque en ese tiempo. ¿Dónde firmo? En. En ese tiempo si yo pedía un dólar me daban un dólar y porque no era casi nada. Y era su hijo. Claro. Una millonada en ese entonces. Si eres niño un dólar es mucho. Claro. En ese tiempo te ibas a comprar yo que sé. Los ahoritos de veinticinco centavos papi. Ya han estado en sesenta y cinco ya. ¿Qué ves? ¿Qué pasó en Ecuador? En ese tiempo te ibas a comprar ocho huevos y te sobraban veinte centavos del dólar. Y con esos veinte centavos llegabas con una hipoteca de una casa. Diosito. Firmando contrato. Claro. Entonces era más el gusto de querer y coger ganar mi propio dinero. Ya. Entonces cojo y voy a la marín. Hijo de mal. Lo mismo. Lo mismo. Niño. O sea con los huevos de acá la voz no me salía y en ese entonces en la marín tenías que gritar porque había full gente. Full gente. Full. Full. Ah. No. Policía. Policía. Oigan era niño. ¿Cómo voy a gritar? ¿Cómo voy a gritar? A los de teinticinco. Policía. Policía. Y me acuerdo clarito como mi abuelo me decía. Solo debo gritar pilas, 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 cincuenta centavos las pilas, pilas. ¿Sí? ¿Por qué pilas, pelado? Cúmprame la pila. Es que yo no veo las pilas. Yo veo las pilas. Soy de lana. Soy de lana. No hay por. Y entonces me quedo. La primera vez que fui me quedo totalmente sin voz. Me quedo totalmente sin voz. Mi abuelo al lado me coge y me dice. Y grita. Y yo era así. Pilas, pilas, pilas. Y me decía. ¿Qué es? Pues grita. Hijo de madre. Primer día. Quedé mal. Hijo de madre. Ya nada. Yo ya no quería ir ya. Ya no quería ir. Despechado. Uf. Despechado desde Guam. Al segundo día. Lo que mi madre hace es ver. ¿Quieres saber lo que es ganar? Así es. Es difícil. ¿Cuál? Todo trabajo es difícil. Todo. Todo. Porque siempre te vas a encontrar con situaciones que no quieres vivir. Pero te va a tocar. Y me dice. Corre. Y me fui. Al segundo día. Ya comienzo a gritar. Pero no era un grito así como los que dicen ahora. Pilas, pilas. No. Yo era. Pilas, pilas, pilas. Sí. Y me acuerdo clarito. Triplada, triplada, triplada. Me acuerdo clarito como mi abuelo decía. Tú tienes las pilas aquí. Ahí. Ahí. Mételes las pilas para que te compren. Sí, sí. Sí, sí. ¿Has ido? ¿No has ido por la maringa? Cógen. Compre, compre. El desodorante. Que las pilas y todo eso. Y te hacen y te ponen nomás. Claro. Claro. Por poco. Y entonces yo ya sí, pilas. Y la gente por poco me pasaba golpeando las pilas. Una vez hasta se me cayó porque la. Mentira. Venía en caja, en una cajita como de veinte pilas empacadas en cuatro. Ya. Ya. Así. Venía veinte pilas. Y una vez se me cae todito. Hijo de puchicas de ese rato. Ya. Y con el gentil. De ley. Ya. Tercer día. Ya más pilas, más suelto y todo eso. Pilas, pilas, pilas. Nadie me cumple. Y digo, no mismo, no. Creo que no. Y lo peor de todo. No he estado cargado. No he estado cargado. Es que lo peor de todo es que yo no tenía pinta. En ese rato no tenía pinta de ser niño de la calle. Enterrado con smoking. Pilas, pilas, pilas. Dos por cincuenta. Enterrado con blanco, con blanco. Yo iba en ese tiempo con mis zapatitos de luz. Estaba ahí. Con zapatillas de patinetos. Y resulta que cojo y veo que el otro niño si vendía full. Pero el niño que pasaba estaba con un calentador. Baterías, 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 baterías. Estaba con un calentador. Cerebros de carro, teléfonos, iPhone. Y ese niño por poco parecía que no se había bañado en dos semanas. No, en serio. O sea, estaba susito. Y yo decía, ¿será esa la clave? Y tú bien bañado, no. Más negro que tus axilas. Al siguiente día, resulta que sí. Fui en calentador y todo eso. Y ahí sí ya comenzó. Y las pilas valían a cincuenta centavos. Ya. Y me acuerdo que la primera vez que me compró esa regla, mi abuelo dijo, toma, te regalo. Lo que gana es de cien por ciento tuyo. Todos esos veinte creo que valían como tres dólares. Y cada pila cincuenta centavos era como que ganabas como unos tres o cuatro dólares más. Ya. Ya. Y resulta que cojo y gano, hijo de puchica, me pícala, ¿cómo se llama? Y un niño estaba vendiendo golosinas y me gasta ese mismo rato en golosinas. No, no, no. Sí. Y yo cojo, llego donde mi abuelo y le digo, bueno, me voy a la casa porque él solo me decía que me puedo quedar hasta tipo dos, tres de la tarde. Ya. Y me sabía mandar almorzado y todo. Y me dice, ¿cuánto ganaste ahora? Le digo. Me robaron. Y cojo y saco. Y tenía solo cincuenta centavos para el pasaje. Y dice, ¿qué pasó? Cógeme, ve el canguro porque yo tenía en un canguro las monedas y todo eso lleno de golosinas. Uy, hija de puchica. Conquititos, chupetes, chifles, chupetes, tomales, moritas, moritas. Ya, ese fue mi primer trabajo. Me enseñó el valor que cuesta para algunos porque no todos tienen un trabajo fijo. Entonces, cuesta, 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 full, coger, salir a las calles y coger y vender. Necesito saber una historia, Yolito. ¿Cuál? Hablando de trabajos, hablando de trabajos, hablando de trabajos. Ya. Ya se acabó el pastel. Soy de Alana. Qué bestia, ni siquiera me dio poco, qué bestia. Yolito, dijiste que no te gusta para matangas, dijo la chave a mí. Hace mucho tiempo atrás, ha de haber sido dos mil diez, dos mil diez. Ya sé cuál quieres decir. Hijo de madre, no, 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 no. Necesito saber contexto, padre. Ese fue el peor, no el peor trabajo, sino que. Complicado, no sé qué pasó. Sí me dejó mal, hijo de madre. Les pongo en contexto. Claro. En ese entonces, mi papi es comerciante. Claro. Él es mayorista de ropa de bebé. Ropa de bebé, claro. Y lleva costales, pero granototes de ropa de bebé. Claro. Costales enormes. Entonces, él distribuye para todo el país. Uh-huh. Sierra, costa, oriente. Exacto. Él viaja, viaja mucho y lleva con sus costales bastante. En ese entonces, yo era huevito, chiquitito. Unos diez, doce años. Diez, doce años. Claro, claro. Chiquito. Y nosotros le sabíamos de ayudar a mi papá. Como son costales grandotes, le llevábamos a marcar e íbamos. Claro. Viajábamos con mi papá. En ese entonces, era temporada de diciembre, navidades, más o menos, por ahí. Uh-huh. Diciembre. Y pasa que yo no le podía ayudar a mi papá, no me acuerdo ni por qué. Mis hermanos no le podían ayudar y no se acuerdan ni por qué. Cosas que estaban buscando a un muchachito para que les ayude a llevar. ¿Para qué les ayude a llevar los paquetes grandes de ropa? Esa de allá está llena, alcohólico. Producción. Esa producción es alcohólica. Entonces, mi papá siempre buscaba a algún muchachito para que le lleve a... Y les ayude a llevar las manecas pesadas. Claro, me acuerdo. Hijo de puch, chiquita. En una navidad. Navidad. Temporada de Navidad. Temporada de Navidad. Sí, sí. Mi papá le dice a este muchacho. Me dice a mí que le acompañe. Que le acolite, que le ayude, que le va a pagar. Que trabaje con él. Más que nada, que trabaje con él. Que le va a pagar. Hace hombre. Hace hombre, van a trabajar. Verás lo que pasa. Pasó que hace una semanita, me imagino. Debería haber sido una semanita. Fue al segundo día, huevón. Al segundo día me pasas a huevón y yo así. Ya sí, peor. Claro. Primer día, lo que tenías que hacer en sí, el trabajo era coger las maletas, los costales de ropa e ir a recorrer. Claro, ayudarle a recorrer. El trabajo es muy pesado, pero si hay ganancias, si tú sabes cómo hacer la comida, hay ganancias. Claro. Entonces mi papá invertía como mil dólares en ropa. Ajá. En un costal de ropa había como mil, dos mil, dos mil, mil quinientos, mil. Bueno, en un costal había como trescientos o cuatrocientos. Pero, o sea, dile al método. O sea, eso te digo, a nivel de que sí puede llevar mucho, comprar, invertir mucho dinero en ropa, desde luego. Ya, va a haber sido unos quinientos, ese costal. No sé, la verdad no te puedo decir, no te puedo decir. No te puedo decir. Ese día en concreto estaba más de mil. Pero como era temporada de Navidad, había mucho surtido, había mucha ropa, ya debe haber sido unos mil, creo yo, en ese sentido, yo estaba chiquito. Ya. Primer día salen a recorrer, todo bacán, regresaron, le dio de, creo que sí, me imagino que sí está de verdad de comer y tal, tú paga diaria y vayas a la casa, te espero el día de mañana. Al día lo mismo, llega a la casa, cogen las maletas, se alistan, se desayunan, se despiden y se van. Hijo de Dios. ¿Regresa mi papá sin las maletas? ¿Regresa mis papás sin las maletas? No, 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 sin una. Sin una maleta. Sin una. La que llevaba. No, ni maleta, sin un, sin un costal, sin un costal. Eran como dos, eran dos costales, ¿no? Tres, huevo. ¿Y la suerte cuál fue? Pero de eso ya te voy a contar. Que tu papá avanzaba a cargar dos y yo solo cargaba uno. Entonces, ese día se quedó solo uno. Entonces, llega mi papá y me dice como que, ¿pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi papá llegó medio guajoneado, callado, más o menos me acuerdo. Y dice, le robaron un costal a la llora. ¿Qué pasó? Y ahí viene el contexto que yo sí no sé cómo lo viviste tú. ¿Te robaron? Me robaron. Escucha, escucha. Cuéntanos lo que yo sé. A ver, dale, dale. Según la historia de lo que cuentan, dice. Mi papá tenía la costumbre de dejarte en una esquinita y decirte como que, te dejo las dos, te dejo los dos costales y me cojo lo más importante para ir a recorrer y ya vengo por ti. Quédate aquí. Me voy a demorar unos 45 minutos más o menos, pero quédate aquí. Y me voy. Mi papá se va. Le faltó decir no. Y no hagas caso a desconocidos. Y no hagas... Entonces, mi papá se va. A lo que mi papá regresa le ve sin un costal. Le ve sin un costal y ¿qué pasó? Y desesperado, hijo de puta. Claro, entonces se pone pilas y como que ¿qué pasó? Exacto, exacto. Aguanta, de eso no sé. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que hacer era buscar lo que puedo ver si encontraste. ¿Qué pasó? ¿Quién te vino? ¿Qué onda? ¿Qué show? ¿Qué pasó? Según lo que yo sé, la historia que ha venido dos negros, dos personas, no sé, y te han dicho como que oye, tu papá me dijo que te dé el costal, algo así. Y tú le has dado el costal. No, 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 no. Y cogieron el costal y se fue. Eso es lo que más o menos me acuerdo que dijeron, no sé. Ahí cuentan la historia. Ya, verás lo que pasa. Y me acuerdo todito. No sé si conoces del Santa María de allá de más arriba de Chillo Gallo, el de Guamaní, creo que es. Ya. Ahí, fue justo ahí. Tu papá me coge y me deja ahí con dos costales. Ya, dos costales. Y lo peor de todo es que me coge y me dice, ve, aquí cuidarás y todo eso. Y yo, medio pílor, me cogí y me acosté en todito los dos costales. Ya, esperamos. Me cogí y me acosté y esperando. Ya. Pasó una hora y todo eso, pasó dos horas. Digo, chamango, ¿será que le pasó algo? Digo, bueno, no sé. La cuestión de todo es de que ya me coge y me levanto, pues ya estaba cansado y todo eso, de estar acostado, me coge y me levanto. Cuando en esos un señor coge y pasa y yo veo, pues, mijín, en la calle dos billetes de veinte. Ya, 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 y cojo y quiero coger. Y el señor lo primero que me hace es cogerme, ponerme el pie y botarme para un lado. Ya. Para un lado y yo digo, hey, señor, ¿qué le pasa? Le digo, estos son tuyos, estos son tuyos. Pero en eso, un, eh, mi pie estaba con un costal. Ya. Pero el otro costal estaba atrás. Ya. Entonces, en todo ese, eh, como que. Ajetreo. Ajetreo, todo eso, resulta que otro man ha venido por atrás y se lleva el costal. O sea, te despistaron. Claro, claro, despistado, full. Porque yo ahí, yo ahorita, claro, yo, yo ahí cojo y digo, no, pero estamos todos en la calle y comienzo a discutir con el señor y todo eso. Y fue en dos segundos, mijín, que yo cojo, comienzo a discutir, como que me paro bien y ya regreso a ver el, el costal y resulta que el costal se fue. Y en esas, para completar el robo, un man viene y dice, vea, se fue en ese bus, se fue en ese bus. Ah, te estaban despistando. Claro, sí, pero hijo de puch y cadáver, sí, ya nada, ya. Me cogí, me agarré y me agarré al costal y todo eso y dije, no, ni vergas, le dije no, y me coge y me dice, no, tranquilo, mijín, que aún no hay personas buenas, yo te encargo, no te preocupes. Y digo, no, ni vergas. No, en serio. No, ni miércoles. Desgraciado mierda. Y lo peor de todo es que yo tendría unos. Me dejaste así Navidad, ¿sabes? Yo tendría unos 12 o 12 años y cogí el costal y puse así, y me cogí así. Cuando veo que viene tu papá, yo digo, ve, o sea, ya, ya, ya valió madre, ya, ya valió madre, le coge y le digo, ¿sabes qué? Pasó eso, eso, pero ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron? Hijo de madre, nos fuimos de recorrer todito buscando el costal y obviamente no hay, pues, obviamente no hay y todo eso. Y después de eso, después de eso tuve que trabajarle casi dos semanas gratis a tu papá. Poquito, poquito. Un poquito. Me dejaste sin Navidad, desgraciado, maldito. Maldito desgraciado, me dejaste sin Navidad. Desde ese día soy el malcriado y rebelde, ¿sabes? Qué vano. Qué hijo de madre. Te han robado de alguna otra manera, Masea. Más fea que esa. No sé. A mí sí. Sí. ¿Qué diciendo? A ver, por favor, por favor, a ver, por favor, no, 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 a ver, por favor, si va a coger y va a hablar, por favor, o micrófono, o viene a sentarse aquí al lado de nosotros. Ay, entonces. No, pasa, pasa. Qué pase, qué pase, qué pase, qué pase. El Big Box. El Big Box. Señores y señores, por arte de magia, tenemos nada más y nada menos que... ¡El Big Box! Al CEO de Parque Digital. Todo esto, todo esto es gracias a acá al señor. Veanle. Aquí a mi lado están dos Andrés. En esas carnes. En esas carnes. Realmente estás mal, tú te dices, en el medio. Es que, es que con Andrés es peligroso estar en el medio, es peligroso. Está a diestra, a diestra de Dios Padre, obviamente. Papu, necesito que pruebas, necesito que pruebas. Por favor, suida lana, por favor, suida lana de ley. Papi, usted es su veredicto. Es su veredicto. A conciencia, a conciencia. Sabe a muerte. ¿Cómo vas a contar algo que está muerto? Oigan, es que la historia que contaron, chulo. Otra madre, no, si a mí me cae el balde frío. Una cosa de los dos. Yo no, yo tampoco. Yo no, yo no. Aquí donde ven, el señor es experto en humor negro. Más negro que tus codos. Más negro que tus codos. Yo escuchaba esa historia y yo. Ni te conozco. Láncese un hito ya, láncese un hito, láncese un hito, un hito. No, no, cómo. Después le van a bloquear. No, no, no pasa nada. Uno, uno ya. Un hito, un hito, un hito. Sí, se debe saber por ahí. A ver, ¿tú sabes por qué los negritos de África no pueden jugar con el polvo? ¿Por qué? Porque no se juega con la comida ahora. ¡Hijo de pera! ¡Hijo de pera! Muy fuerte, estaba muy fuerte, estaba muy fuerte. ¡Comenzamos fuerte, loco! ¡Comenzamos fuerte! A ver, a ver. ¿Chiste sano o chiste de humo negro? A ver. Y a ver, vamos. ¿Cuál es la parte del vegetal más dura? ¿Cuál es la parte del vegetal más dura? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que tú diles, yo. El tronco, el tronco, el tronco, el tronco. La raíz. ¡Hijo de pera! ¡A la silla de ru... ¡Ay! No se puede. No más sano, no más sano. No puedo, no más sano. Bueno. Nos estaba con... A ver, dale. Un chiste sano, un chiste sano. Hasta agro puede ser. Un chiste sano. Ya. ¿Dónde están los karatekas? ¿Dónde? ¿Dónde están los karatekas? ¿Dónde? ¡Allá! Bueno, se acabó el tronco. Otro, otro. ¿Tú sabes por qué? ¿Se ha visto que en la cruz de Jesús, con el que está crucificado, la cruz de acción, arriba dice Inri? Ya. I-N-R-I. Inri. Ya. ¿Sabes por qué dice Inri? ¿Por qué? Porque se llama Jesús Inrique. ¡A la silla! Oye, oye, oye. Oye, oye. ¿Tú sabes por qué una niña sin piernas no puede jugar fútbol? ¿Por qué? Porque es mujer. ¡Hijo de perro! ¿Cómo acomodas treinta judíos en un carro? ¿Cómo? En el cenicero. Me voy. No, no se puede, no se puede aquí. No, pero volvamos, volvamos al tema. De los robos, de los robos. Claro, ¿cuál es el robo? ¿Cuál es el robo? ¿Cuál ha sido su robo? A ver, el peor robo que has tenido. Ha sido, ha sido así, ¿verdad? Yo tenía, en ese tiempo. ¿Qué? ¿1800? Claro, exacto. ¡Puta! ¡En los años 1800! Yo tengo treinta y pico, mi gente. En ese tiempo, la marca más famosa de celular no era el iPhone. El celular. Era el Nokia. ¿Cómo te vas a tener un Nokia? Eras famoso. ¡Uf! Nokia 1100. Y el Nokia te venía el celular y te venía parlante. ¡Uf! 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 Y ya estabas ahí. Ya estaba el ambiente, loco. Y una de esas, chuta, loco, ¿no crees que saliendo de la universidad viene un man así como de este color, loco? ¡Cara económica! ¡Cara económica! Así, loco. ¿Se siente que? Exactamente. Viene, se me acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy una pandilla y ni sé qué. Y yo así, hijo, ¡ya me dijo pandilla! Y yo dije, chúchese. Ya, vale, vale. Se me hizo, ya estaba así, así, loco. Hijo de... Y me dice, ¿sabes qué? Estoy buscando parientes de un man que le mataron a un pana mío. A la gata. Entonces, necesito saber si tú tienes el contacto de ese man en el celular, porque el man vivía por acá. Ya. Así que muéstrame el contacto. Y yo, sí, loco. Claro. ¡No tengo! Le dije. A ver, déjame ver. Yo mismo, me dice. Yo ni siquiera lo tengo. Exactamente. Y el man coge mi celular y comienza a revisar mi celular. Chucha. Tengo que revisar bien. Y me dice, pero ¿sabes qué? Date la vuelta así la manzana. Y ya cuando vuelvas, ahí te devuelvo el celular, loco. Y yo bien asustado, loco. Claro. Con la esperanza de que vas a encontrar. Exacto. En el teléfono. Nada, loco, me doy la vuelta. El man no estaba, loco, me robó el celular. Para mí que este man es. Es este. No, pero. No, no, no. Es que para mí. No, 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 pero es que ese no fue el peor robo, loco. O sea, ahí yo me di cuenta que me robaron, porque ya después. Debería darme la. ¿Cómo pasó? Me di la vuelta. Me di la vuelta y me di cuenta. Dije, ah, me robaron. Es un sueño. Exactamente. Señor ladrón, yo confié en usted y me decepcionó. Exacto. Ahí me di cuenta que me robaron. Despiértenme. Desde ahí no confío en nadie. Exacto, pero. Ya. O sea, no ha sido el peor robo, loco. Aguanta, aguanta. Para mí que este man es el que Dora decía. ¿Dónde está el árbol, chicos? ¿Dónde está el árbol? Zorra, no te la lleves. Diga conmigo. Zorra, no te la lleves. Loco, ese. Ahí me di cuenta que me robaron, porque dije. O sea, me di la vuelta de la manzana y ya no estaba. Ya, ya me robaron, ya nada. Pero los peores robes han sido, ¿sabes cómo? Chumado, loco. Ay, pero. Irresponsado. Yo me he quedado chumado y me he quedado en la vereda así, dormido, loco. Con el celular pidiendo. No. Y después me despierto y ya el celular ya no está en la mano. Y nunca llegó el Uber. Nunca, nunca. En ese tiempo no había Uber, loco. Pidiendo taxi. Yo no, ni taxi. Loco, yo ponía play para la música, para dormirme cómodo. Sí, parado. Para dormir bien. Casi en la cuna. Exactamente. Exactamente. En verdad, mi peor robo fue saliendo igual del colegio. ¿Ten robado a ti? Hijo de puchica. Eso es lo peor. Ladrones mamahuevos. O sea, roban a uno de su. De su calaña. De su calaña. De su calaña. Como te dije, o sea, sí es un poco choqueante que a veces las manes cojan, regresan. Una vez, o cuando me subo a los buses, huevón. A una señora está ahí y me coge. Uy, es que yo también llego acá a la oficina, me guardo bien en celular, loco. Ya ven, ya ven. ¿Tú estás bajo tu contrato? No, no, no. Uno nunca sabe. Y resulta, 15 años saliendo del colegio. Y resulta que el peor robo. ¿Por qué? Porque el man coge y me, con otros dos manes, me coge contra la pared. Y le ahorcan así. Escúpeme. 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 Te entrego todo. Toma todo, pero no te lleves nada. Yo entiendo que te salí a trabajar durante los nueve años. Y creerás que ese rato cogen y sacan una pistola. Y nada que pistolita pequeña. Esas huevas de revólver. Esas que tienen como. Es un arma legendaria. Hijo de madre. Cualquiera tiene eso. Ahora. Tienes que, tienes que comprar. Ahora, tú ponte a pensar, a esa edad, que te salgan con una pistola que, chuta, tú cogías y veías y decías, ver, claro, era pesada y todo eso. Yo dije, ver, arma que solo veía en los videojuegos. Ah, ven. Hijo de madre, yo cogí y dije. Arma que veía en el Free Fire. Y en ese rato, el único celular que tenía, era un celular que me había dado mi tía, mi gente. En ese tiempo, el más famoso, nada que Nokia, BlackBerry. Uy, tenía un BlackBerry. Sí, tenía un BlackBerry. Cosa seria, BlackBerry. Y nada que, nada que. ¿Pero a quién le da un BlackBerry a este malo? ¿Qué le da? ¿Quién le da la mercadería a mi papá? No, 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 no. Yo llego a mi casa y mi padre, ¿qué te pasó? Y le digo, porque estás blanco, me dice. Imagínate yo llegar a mi casa y que esté blanco y mi padre me dice, algo te pasó, pues. No arreglaste la raza. Aceptaste esa cristo. Eres uno de los nuestros. Ese fue el peor, hijo de puchicas, siendo tan joven, me cogen y ya con pistola, pistola. Y yo dije, hijo de pucha. Hijo traumado. Claro. Mi peor, mi peor, no, yo sí tenía uno rojo, muchachos. El reciente que tuviste. El reciente que pasó hace uno, dos, tres meses, reciencito. Y supuestamente siendo mejor que Conor McGregor. Haciendo karateka, guapi. No importa, uno puede ser, qué sé yo. Pero tiene su punto débil, tiene su punto débil. La cosa es que yo estaba subiendo a mi casita y yo siempre, siempre, siempre tenía la mala maña de ir a cualquier lado caminando. A mí me gustaba caminar mucho. Ya no soy de ese tipo. Entonces eran once de la noche. Ah, este es el sur de Quito. Me dan las rodillas ya. No, mi genio, este es el sur de Quito. Me pongo mis audífonos, me pongo mis gafitas, me pongo la chompita y vámonos a la casa caminando. Y con un Rosario y un Avemaña. Y ni tanto, porque yo ya conocía la ruta porque siempre utilizaba la misma ruta, pero era ya en las doce de la noche, que ha sido medio tapiñado la huevada. Claro. Cosa que yo tengo muchos amigos, muchos amigos que siempre cuando me ven en la calle como que pasa el teléfono, pero son panos. ¿Pasa el teléfono? Ah, yo tengo que teléfono. Entonces siempre yo tengo muchos panos que hacen ese chiste. Ajá. Yo solo siento, y yo iba caminando escuchando musiquita panda. ¿Escucharon música? ¿Con música? Mucha rock, mucha rock, mucho rock. Mucho rock. Mucho rock. Que vivo el rock. Estaba escuchando de la novia. Hola, que vivo el rock. Moderato. Estaba. Sí, yo quería ser esa mujer, la novia de tu. Y con la cara de un putado caminando bien. Estaba escuchando algo pesado y estaba escuchando moderato. Mil demonios, mil demonios, moderato. Mil demonios. Entonces yo, de lo que iba caminando en la mía, no veo sin molestar a nadie, siento que alguien viene por la espalda. Y me abraza y directito al cuello. Y te mucha. Y me coge del pelo y dice, este eres mío. Dime que soy tu papá. Y me hace un mataleón, papá. Una dormilona. Ya. Hija de pu... Cosa que yo, verás, coge y me levanta y él era mucho más, todos son muchos más altos que yo. El niño de nueve años que la saltó es más alto que yo. Ustedes que la ven ahorita, de ese tamaño es. O sea, no hay más que mostrar. ¿Qué más me veo más alto? Nada que la cámara reduce, ¿no? No, así es bien. Así es bien, güey. Así soy yo. Viene tamaño bolsillo. Entonces coge y me hace un mataleón. No. Lo peor es que bien hecho. Acto A, acto 1. Yo estoy así en el cuello tratando de liberarme. Acto 2. Me levanto en el piso. ¿Qué pasó? Dale. Verde. Con el piso y sin pantalón. Dale, dale, dale. Y yo con el rabito a un ladito. Algo pasó. Si no me quitaron, algo me pusieron. Con un ardor. Ardor rico. Entonces, cosa que me hizo un mataleón y me duerme, me bloquea. Ya. Cosas que yo me levanto en el piso y dije, verges. La primera oración dije, tócate el cuerpo, a ver si no te instruyeron. Un riñón, algo. Te sacaron. Era tocándome, dije, todo va a cabo. Estoy completito. Estoy bien. Aguanta, aguanta. Un huevo, dos huevos, tres huevos, cuatro huevos, cinco huevos, marco, Pepe. Ay, así está bien. Roberto, Joel, José. ¿Qué pasó? Entonces me levanto. La pinta, la niña. Ay, Santa María. Y me empezaba a tocar, dije, todo va a cabo. Los audífonos ya no estaban, dije. Hijo de puch. ¿Teléfono, billetera? Nada, dije. Mierda, se hizo bolivadas, me roban. Cosa que, mi primera oración dije, no voy a pedir auxilio. Qué vergüenza que me vean en el piso, córrete. Es que, de leño me están gritando. Qué vergüenza que me roban. Policía. Y lo peor es que, de donde me roban, a treinta metros era lo que sí. No. Te prometo. Lo que le robaron fueron los mismos policías. ¡Brother! Los manos dijeron, ve ese patucho, vea, hagámosle la robada. Exactamente. Brother, ahora cogen y resulta que no vale subir a videos de TikTok. Ve, me robaron este día. O sea, ay, es que, ¿cómo quieres que la policía actúe? Hijo, al lado de la policía, la otra vez robaron a una chica. Papi, a los policías. A los policías. Hay noticias, ¿has visto esas noticias? Y tú estás diciendo, no, no mames. A los propios policías. Típico, has de ser cachuda, esposa de un policía. Típico. Una vez me robaron, me metieron cuchillo. Esta vez, sí, de verdad. No. Era temporada de pandemia. Yo me dediqué a vender desinfectantes, cloros. Yo era, yo soy multitrabajo, papi. Entonces, llévame y yo me acoplo. Claro. Yo no me moro de amor. Claro. Le gusta adelante, le gusta detrás, le gusta encima. Yo soy inversátil. Le gusta morder la almohada. Todo le gusta. Activo pasivo. Y entonces, yo empecé a vender. Cogía mi bicicleta y me iba a vender cloros desinfectantes y toda la línea de aseo. En pandemia había billetes porque ya estaba... Claro, claro, sí, sí. En una de esas tenía un pedido y cogí mi maleta con dos de los galones de cloro. ¿Qué? A los lados otros dos galones de cloro y cogí la bicicleta y me fui. No. Fresco. Por mi barrio es medio peligroso, Chilibulo, Casa Cera. Eh, Chilibulo. Por el hospital del sur me coge un aguacero. Pero empezó a llover como loco. Ya. Y dije, a ver, si no me voy a estar mojando, mejor me paro. Y como yo siempre tengo la maña de coger el teléfono y audífonos y yo en la mía y me voy. Dale. Entonces, estaba en esas. Bajé, me cogió la lluvia y ha habido una viserita en un garaje de una casa. Y me dije, me paro aquí, escampo, termina la lluvia y continúo con mi recorrido. Claro. Dicho y hecho. Llegué y me paré de estacionar la bicicleta, yo con mi maletita, escuchando música, esperando que se, que escampen. Viene una camioneta, una Ford 150, papi. Esa, hueván. Nada que hueván. Y te dice, papi, ¿cuánto cobras? Papi. ¿Cuánto tiene este frío? ¿Cuánto tiene este frío? En este frío ha de estar bien cerradito. En este frío ha de estar bien chiquito. No importa, yo le abro. Y viene, verás, y se para, se para un carro, verás, granote. Y me fui con dos, Lucas. Y regresé sin cloros. Ese día es donde me hice millonario. Así que si tú ves este video, escríbele. Esa por 150 está mi nombre. Y de la camionetota se bajan dos huambras. Si yo soy patucho, los nanes eran un poquito más chiquitos. Ya, ya. Unos 15, 16 años, más o menos. Y se bajan y dije, han de ser dueños de la casa. Porque era una camioneta perolida. Aniñaba en ese entonces. ¿Qué van a robar? Claro, claro. Han de estar entrando a la casa. Si hubiera sido una moto Daytona. Pero era una Ford 150. ¿Cómo fue eso? Si se bajaron de una moto a uno. Sí, claro. Una china, una V12. Si hubiera sido una marca china y me hubiera asustado. Si hubiesen bajado de una moto y hubiesen dicho. Hoy chamo. De un tigo. Hoy chamo. Mi garaje está ahí. Hoy chamo. Y como yo estaba en el garaje. Dije, han de ser los dueños de casa. Han de querer entrar. Y como estaba viviendo, dije. Yo estoy en esta urbana. Mejor me quedo caerito. Digo, lo siento. Perdón, me siento a colita. Y los manes me sacan dos cuchillos. Uno acá y el otro allá. Uno era de Royas Prestige. Me dijo, este cuesta 300. Y me empiezan a decir. Pasa todo. Te vamos a matar. Y yo. Sí. No. Yo tengo la mala costumbre, papi. No sé. ¿Por qué será mi carácter? Así. Y yo me empiezo a reír. Me da un ataque de risa. No. Vada, mi hija. No seas así. Le digo. No, de verdad, de verdad. No seas así. No, no. Ja, ja, ja. Gui, gui, gui. Le comienza a poner aquí. El cuchillo ahí. No seas así. No me toques ahí que se me para. Me pongo loco. No, me empiezo a reír. Y ahí se me han emputado y me empiezan a clavar las puntas de los cuchillos en las rodillas. Nada, nada, nada. Están en las dos rodillas. Hijo de puta. Y así, o sea, pero del adrenalina y del shock que estoy teniendo y me empiezo a reír, ni siquiera sentí. Ajá. Ni siquiera se rompió el pantalón. Ajá. Y como yo no sacaba ni, eso te digo, no sentía, yo ni siquiera saqué la billetera ni el teléfono me cogía así. Ya, ya, ya. Y este loco de la desesperación que yo no soltaba me empieza a morder aquí, en la mano derecha. Y le comienza la melada. Dale. Y así. Te voy a robar todo. Dale. Y verás. Te voy a sacar todo. No te voy a robar. Primero voy a hacer que te enamores de mí. Y te va a gustar. Te voy a romper todo de corazón. Y mami empieza a morder así para que suelte el teléfono y yo, jajaja, jijiji, ni zona, ¿verdad? No. Lo que pasa es que ya pasó, haber pasado un minuto y empezaron la gente a salir y los manos ya se paniquearon y se fueron. Ya. Yo dije, lo mismo, tengo teléfono, tengo billetera, estoy herido las rodillas, pero como no siento, cojo mi bicicleta y me voy. Ya. A un lugar seguro. De ley. En la lluvia, sí. De ley. Y era hasta donde haya gente porque para que me resguardo pase algo. Me bajé, como era bajada, ni los frenos me empiezan a dañar porque estaba lluvia. Y era embarada, y como todo completito, no me robaron. Ya. Cosa que llegué a la casa de un amigo y le digo, como que mi hija colita me quisieron robar, no me dejé robar, pero estoy completo, pero colita. Necesito de ley. Llego y veo que yo tenía un blue jean, era un pantalón azul, celeste, y veo que empieza a salir la sangre en la rodilla. Y el viejo de algo pasó. Ah, lo comienzo a salir detrás de mi sangre. Le, 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 le. Empiezo a ver el rabito, empiezo a ver. Me llegó el mes. Me estoy en mis dedos donde toques que soy alunado. No me jodas, me olvidé la toalla. Entonces, dije, me empiezo a paniquear y ahí empiezo a sentir el dolor y estaba patoqueando. Si no hubiese sido por mi pana, o sea, bailas, valía, 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 no. Fui a trabajar, me salgo robando, sin poder ni caminar. Al más le robaron, bueno. Y acuchillado, papi, acuchillado. No se dejen robar, muchachos. No, 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 ve. Hasta la, hasta la muerte, papi, hasta la muerte. Ahora, ahora. Define lo tuyo, así te costó. En ese, en ese tiempo, si era como que te, te acercaban un cuchillo y era lo más peligroso que puedes, ahora te cogen y te acercan con una pistola, que coges y te dicen, ah, no quieres que te roben. Boom. ¿Quieres que te roben? Boom. ¿Tienes? Boom. No tienes, boom. Eres feo, boom. Eres guapo, boom. No sé, no sé si ustedes se enteraron del chico que le, que le mataron, aún así dejándose robar en la seis de diciembre. No, es que ahorita está peligroso. El man era con, en mi compañero de la universidad, webon. Mentira. Era mi compañero de la universidad. No, no, en tu curso. El, el, el día siguiente a lo que pasa esto, le hacen un, un altar ahí en donde nosotros teníamos el almuerzo. Mentira. Sí, sí. No, recientemente también, es que no solamente robos, es accidente, loco, porque recientemente salió una noticia de que le atropellaron a un man que era como, como el mejor de la parte de, de danza en esto de, de la casa de la cultura, no me acuerdo, el ballet de ecuatoriano. Ok. Y con, loco, una camioneta, no sé si estaba chumado, no sé qué, le pisa, loco. Y ahí quedó la carrera del man. Claro. No, le mató. Ah, le mató. No, le mató. 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 O sea, los que iban a ir a ver el cascanueces. Amigo, perdón, pero si ya conseguiste tus entradas, lo hicieron. No, ya no puedes, ya no puedes, ya no es culpa. Es que, es que solo, solo imagínate que un fan de nosotros está esperando el episodio y resulta que algo le pasa al Andrés. Claro. Se cancela. Se cancela. No, ahorita ya. Conseguimos otro. No pasa. Andrés. ¿Qué mismo nombre tiene? Hay muchos. Andrés es nuestro, eso les iba a decir, ¿cómo prefieren las mujeres? ¿De qué? O sea, ¿cómo las prefieren? O sea, cuando tú coges, conoces a una mujer y dices, esa es mi mujeridad. Para coger. ¿El estereotipo de mujer que te usa? Para coger. Para coger. Lo que se, ¿por qué solo piensas en coger? Él dijo eso para coger, pues lo que haces. No, este es mi tipo de mujer. Este es mi tipo de mujer, digo la verdad. Claro, este es mi tipo de mujer. O sea, ¿qué es, o sea, qué es lo que tiene que tener una mujer para que en primera vista ustedes digan, este, con esta voy a intentar. Dale, dale. El estereotipo de mujer que a mí me gusta es flaquita, chiquitita, pelo bien lacio. Ya. El que capte la huevada, porque mi humor no es para nadie, mi humor no es para muchos, así. El que capte la huevada que yo hablo. Ya, ahora, ahora vamos a pedir que la manager, por favor, salga unos momentos para que puedas decir. La manager, la manager es churona. Dale, mi manager es churona, de dos metros, de dos metros, de dos metros desde la Amazonía. No, 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 tenemos que agradecer a manager, porque ella es la que fue y trajo a Sweet Alana. El hilo conductor. Exactamente. Rico. El manager es cosa seria. Qué bestia, delicioso. Tu mujer ideal. Que me quiera. Que me quiera. Ahora ya te amo. Porque la última no me quiso. No me quiso. La última no me quiso. O sea, yo creo que a mí, personalmente, a mí me gustan mayores que a mí. Pero si solo has estado con full, joven. Es la vaina. No se ha dado. No he tenido la oportunidad. Es mi fetiche, por cumplir. Exacto. ¿Por qué crees que sigo solo? No, no, no. Has estado con una señora nunca. Nunca. ¿Tú? O sea, cuando yo tenía 15, estuve vacilando con una man que tenía ya 19, 20. O sea, no sé si lo podemos considerar. Igual era la misma cosa. Mirado, ¿qué pasa, viejo? Este, güey. Una señora, Dios mío. No. Y esta historia es bien buena, mijo. Agárrate. Agárrate. A ver, ya. A la vez. Eso, no. Dale, agarré. Dale, ahí no. Pasa con Tess y sucede que yo estaba trabajando en ese entonces en el parque de diversiones. Vean el primer capítulo. Vayan al primer capítulo. Y hubo, en la zona, hubo conciertos de Domedardo. Uy. Domedardo. Me acuerdo, me acuerdo. Yo bien despechadito, papi. Yo bien despechadito. Y mis amigos del trabajo me dijeron como que mi hija va a ver el concierto, vamos. Dele. Yo como estaba bien despechado, no tenía que dar explicaciones a nadie, dije, salvamos con los panos. Dele. Como nunca. Vamos. Tacolito. La cosa era llegar, el concierto, jajaja, jiji, jiji, bailadita, bailadita, y vámonos a la casa. Claro. Ese era mi plan. Porque tenía problemas con mis cuchitos porque tenía que ir rápido a la casa. Vean el capítulo. La muy buena es que llego, pasamos vacancísimo al concierto de Domedardo, que está cumbia chonera, y tales, y pascuales, bacán, se me acaba la batería del teléfono, en ese entonces un J2 Prime, pasa con Tese y sucede que yo con mi amigo que me invitó, me dice como que mi hija, verás, tú ya te tienes que ir, nosotros nos picamos, pero vamos a ir a un karaoke, un bar karaoke, que está a la vuelta de la zona, de la zona, y. Y nos vamos a quedar ahí, ¿quieres venir? Y yo dije, como estoy con la batería baja, voy a cargar el teléfono, pido Uber y me voy. ¿Y dónde está la, 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 la viejita? Ah, bueno. Es que no lo como, me va a agotar. Ahí viene lo bueno, güey, ahí viene lo bueno, papi, ahí viene lo bueno, se vienen cositas. Se viene ahí. Tiene que durar quince minutos y vuelve a contar tu vida. Papi, verdad, no, no, papi. Entonces, vamos de ese barca, ¿no? Ya, ya, ya. Dije, yo cargo mi teléfono, pido Uber y me voy. Ya. Ese era mi plan. Ya. Y como era Barca Oro, que a mí me gusta cantar, me dice, mi hija, cántate. Y me da un micrófono. Le gante a pegarse. Me dieron micrófono a lo, a lo Azucena y Mara, tú sabes de lo que hablo. Y me embalo. Ya. Nosotros éramos la mesita aquí con los panas que estábamos ahí de trabajo y en la parte de atrás ha habido otra mesa. Ya. Que ahí estaba la ceñito. La señora. ¿Qué tan ceñito? Escucha. Yo tenía, a ver, eso debe haber pasado hace unos tres, cuatro años atrás. Ya. Yo tengo veinticuatro, yo he tenido unos veinte, diecinueve, más o menos. Hijo de poche. Escucha. Escucha, papi, escucha. Voy de rapido para denunciar o para escuchar. Escucha, papi, escucha, escucha, es que se vienen cositos. Ya, a ver. Entonces, la man se queda loca porque empecé a cantar una ranchera, ni me acuerdo cuál era. La típica. Me pongo a cantar, una ranchera era, de Vicente Fernández o Alejandro Fernández. Ya. Y la señora atrás se dio sona y me dice, guau, o sea, como que está cantando bonito mucho. Se mojó. Y me dice, oye, esa voz es sota, me dice. Si así tienes la voz es sota, ¿cómo? No, 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 solo la voz tengo gruesa, le digo. Solamente la voz tengo gruesa. Solo la voz, solo la voz tengo gruesa, le digo. Porque el tamaño y el pito es uno solo. Hace frío. Entonces, la man se queda loca. Y para los apagones sirve. Nada que sóplame la vela. Sopla la esperma. Y entonces, me dice como que, qué bonita voz, me dice, cántame una canción. Ya. Cántame. Le dije, verás. Entonces, yo como estaba con mi pana del trabajo, me dice, ella es mi amiga. Usted está conmigo. Y yo dije, guau, oye. Todate, me dice, guau, y yo me dice, cántame una de sin bandera, dice. Ya. Está bien. Ya, ya, ya. ¿Cuál, cuál? Que yo, bro. Y digo, verás. Pero yo. Mientes también. Verás, aguanta, aguanta. Me dice, cántame una de sin bandera. Me digo. Yo les hice los. ¿Cómo yo estaba? Yo les hice famosa la de sin bandera. Aguanta, 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 aguanta. Yo estaba sentado en mi mesa con mis amigos. ¿Qué? Y le digo, si quieres que te cante, ven acá conmigo, le digo. Canta conmigo. No, no, dice. Ven tú acá. Puta, a mí me dicen eso. Yo cojo, ni corto, ni perezoso con micrófono. Y me siento al lado de la mano. Y digo, pero me haces los coros, le digo. Pero me haces el coro. Me haces los coros, le digo. Me cantas el segundo. Me haces el coro. Dice, no sé, tengo que sentir tu coro. ¿Has visto que en el auto ayudan con los cambios? Alcolito, miren. Y estamos así, como que mientes también. A varios cientos de kilómetros. A varios cientos de kilómetros. Puedes darme tu voz. Igual un sol. Entonces le digo, hazme los coros. Y estamos así. Entonces le digo, hazme los coros. Canta conmigo. Y estamos así. Jeje, canta conmigo. Y en una de esas, le robo un beso. Dije, si es que se enputa, si me dice algo. Ahí muere y chao. Pero si a colita, matanga, dijo la chamba. Dicho y hecho. Y empezamos a amuchar, ¿verdad? Oye, es una señora, es una señora. ¿Y cómo supo que es una señora? Cuando le coge un... Aguanta tu dentadura, mamacita. La clonacepam ahí. Entonces... Sabía a... Esto... Esto sabe a formol. A mentón, a mentón, güey. Olé a mentón. Por chat. Entonces... Bueno, ¿en qué estamos? La weguada es que pasa, a ver si sucede, que la mamá me dice. Estabas con la vieja, estabas en el acto. Y le metió un chilazo y la mamá no le gustó. Y tú eres de coger y ser masoquista, aburcar. Pero, a ver, a ver, antes de... O sea, ¿dónde le diste el chilazo? ¿En la cara? ¿En las nalgas? Estaba en la cacheta. O sea, tú estabas de frente. Dele, estaba... Misionero, todo misionero. Misionero. ¡Uh, qué aburrido! Y le meto el chilazo y la mamá me dice... Cállate. Lárgate. No, no, cállate, sigue haciendo lo tuyo porque está rico. Pero, ni digas nada, ni hagas nada. Esa verga. Incómodo, papi, incómodo. Es que en ese tiempo no les gustaba, pues, lo que... Ahorita vos... Ahorita vos les pegas así y te dicen que te aman. Dele, mija. Cierra la puerta del baño. Claro, les golpea y le dice... Ay, papi, te amo. Y pasa con ese y verás. Y me dice, sacame el sol. Soy tuya. Ha tenido un tatuaje del hijo. Tenía dos hijos. ¿Cómo se llamaba el hijo? Y tenía el nombre del hijo de aquí en la chicha. No, hijo de puente. Yo que le quito eso, se envió mi nombre. ¡No! Andrés. ¡No! Y dije, no. Le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Me dice, tiene veinticinco. ¡Hijo! Es mayor que yo. Es mayor que yo, marico. No. Verás que... Cosa que, bueno, ya cosas del destino, ya la mamá me dice como que términame adentro. Le digo, bech, que estás loca. Le digo, bech, que estás loca. Le digo, o sea... Térmíname adentro y vos así adentro. No, le digo. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegamos. Ahí muere, ahí muere. ¿Sabes qué? Gracias. Quédate en el stand-by, quédate en el stand-by. Ajá. Y me dice, me dice... No. A mí me gusta el romance a lo antiguo. Dice, me gusta pegarles. Entonces, dije, como que, bech, que incómodo. Fue un incómodo. Entonces, me dice, términame adentro. Dije, ya nada. Chulla, vida. Qué chuchas. ¿Y si lo hiciste? La mamá me dice, yo ya soy vieja. Me dice, yo tengo más experiencia que vos. ¿Qué piensas que vos me vas a estar enseñando a mí? Y dije, bech, bueno. Entonces, término adentro. Al día siguiente, ya nos levantamos, todo bacán. Me voy al cuarto donde estaban mis amigos que se habían quedado los dos borrachitos. Como eran amigos, no pasó nada. Y le digo, como que, papi, yo soy colonelada, que huevada. Y se levanta. Nos levantamos todos bacanos, verás. Y la cucha. Y mi amiga, la amiga que estaba con nosotros, dice, oye, a la man con la que yo estaba, la señora, dice, ven, grita, hazte el desayuno, dice. Y la señora, ya, dicha, se puso su vestido de ceñito y se va a cocinar. Media hora después empieza a gritar. Dice, chicos, niños. La señora, mi hija, niños, hazte el desayuno. Ya, ya, a ver, yo hago una pregunta. ¿Vos cómo te sentiste con eso? Ni, incómodo, marico, porque dije, no, marico. Es que, es que es porque el man es chamo, loco. Si a mí me hubiera pasado eso, yo hubiera dicho, este es el amor de mi vida. Es el niño, vengan a desayuno así, bitch. Pasa con, y ya nos fuimos, ¿no? Y yo le digo, como que, oye, mija, tu amiga, la ceñito, me dijo que le termina adentro, que no puede tener hijos. Me dijo que tenía 32, 35 años. Dice, sí, mami, hija, la mamá no puede tener hijos. Y dice, pero es porque ya tiene 45, marico. Y yo le digo, pero yo, la mamá me dijo que tenía 33, 35. Y me dice, no, la mamá te encamó, ¿verdad? Para hacerte la huevada, me dice, la mamá tiene 45 años. Justo eso te iba a decir, porque a los 35 aún pueden tener hijos. Claro, no, no. Bueno, supuestamente, pero no, pero 45 ya, ya no, pues. Esa huevada le fuiste a hacer mantenimiento a la vaticueva, huevo. Aceite, pero aceite de carro, Dios mío, güey. Por eso el chilazo, papi, le ha tenido el huevo. O sea, me ofendes, pero sigue haciéndolo. No jodas, no. Eso te digo, la cachetada lo tomo mal. Bueno, bueno, eso son crónicas de cuando coges. De ellos todos los hijos que se come una cucha. Exactamente. ¿Tú te has comido una cucha? No, mi hijo, yo no tenía la oportunidad. No les doy chislazo, no les doy chislazo. Por eso dice, yo pura menor, pero no, no es lo mismo, loco. ¿Qué quisieras? ¿Qué quisieras? Una mayor. No, yo sí no, yo sí. Yo si quisiera a alguien que me enseñe, loco. No, yo sí, hijo de... Pero ya, tú tienes ya más de treinta, ¿qué te van a enseñar? Puta, que existan más cosas. Está dividido ya. Una no casada. La señora físicamente era flaquita, o sea, bien, se conservaba. Sí se les notaba algunas garuguitas por ahí, pero pasaba desapercibido, era bien. Borracho no se notaba. Borracho ni se sentía, o sea, tuvimos dos encuentros por ahí, pero ahí murió. ¿Y qué será de la vida? Capaz que ya, ya se tiró la pata así. Ya no daba más. No. Pero dije, wow, una aguchita bacán, pero... No, pero sí pasa, sí pasa. En lo personal no puede... Yo creo que, no sé, pero para mi punto de vista, a las mujeres les gustan más mayores que menores. Aprender ellos. No sé, en serio, si les gustan más mayores que menores. Por ejemplo, aquí la producción, ¿prefieres mayores o menores? Eso quizás de los tres. Pero ¿cuál te gusta más? ¿Cómo que de los tres? Menor, mi edad y mayor. Ya, ¿y cuál te gusta más? No. ¿Cuál te gusta más? ¿Mayor o qué? Mayor. Ya ves, es que eso es algo general. La caca. Eso es algo general, les gustan mayores, loco. A las mujeres sí. A las mujeres sí. No, no, pero es que no creo que solamente a las mujeres, por ejemplo. No a todas, ¿qué depende? Dele. Es que depende, depende de la transición en la que se encuentran. Claro, claro. Porque si son, por ejemplo, ¿qué edad tienes tú? Ya, te estás de veinte, veinticuatro hasta los veintisiete años, te gustan como que mayores. Pero ya pasando a los treinta, ya no hay mayores, pues loco, a los treinta, vos ya eres el mayor, ya eres el inshur. Ya te cantan a ti, ya. Ya te buscas a alguien menor. Es que eso es verdad, ahora ya, ponte a pensar, las mujeres de nuestra época, ya casi la mayoría tiene guaguas. Y ya, ya, si tú quieres conseguir después de los treinta, una de tu edad, ya te viene con una hijastra o un hijastro. Las compañeras de colegio tienen tres guaguas, ¿eh? Las mujeres de su edad, por decirlo, son muy felices. Claro. Son justamente la religión de los papás. Sí, claro. Y entre más les escondas, no se hace. No mames, no mames. Lo prohibido es deseado. Recién se hizo, o sea, tendencia a una noticia de que encontraron a dos jóvenes, o sea, dos parejas. Culiana. Culiana en el colegio, huevo. No, sí, en el metro mismo, mi hija. Mentira. ¿En el metro? ¿Metro, metro? ¿En el metro? ¿Qué metro? Ahí sí, se le encajaron tres. Mentira. ¿En serio? No, 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 no sé de cuánto era. Manda. Manda, o Ivana, o Ivana. Pero es que imagínate, ahora las, la, la. Es que la adrenalina, loco, cacho. ¿De qué depende? O sea, ¿de qué depende para que niños, o sea, adolescentes, bobitos hagan esos chistes? La adrenalina, pues, loco. Sí, nada. Muy arrechos, oye, muy arrechos. Claro. Se siente más por la adrenalina que por las huevas que puedas vivir, loco. Oye, eso es. Pero es que son muy pollitos para andar haciendo esos chistes. Ahorita ya, loco, ya. La típica. Lamentablemente. La típica. Es verdad. No, no, no creo que nada. Es verdad. ¿A qué edad te rompieron el coco? Sí. ¿A qué edad te rompieron el coco? O sea, a los. Yo sí pasé los dieciocho, mi hija. ¿A los dieciocho? Sí, yo pasé. No, es que yo a los quince, dieciséis, quince, 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 quince más o menos. No, yo sí pasé los dieciocho. Pero ya dos ellas se pasan. Ya ya. No, es que lo que pasa es que. Ya, desgraciados. Es que a mí mi madre sí me tomó bastante con eso. Sí. Mi madre hasta ahora, bueno, ya no ya, con la pareja anterior y ella, mi madre le dijo en la cara, le dijo, usted se coge y se embaraza, yo le saco ese guagua por la boca, le dijo. Y yo venía con ese trauma, trauma, trauma. Chao, muchacho. Vuelta con esa novia de lo que ahora ya mi pareja está embarazada, ella es la más emocionada que hay en este mundo, mi hija. Ella es la que siempre pregunta cómo está y todo. ¿Por qué? Porque ya tengo veintisiete años ya. Ya, no tengo de dieciocho ya. Claro, claro, claro. Entonces, de eso te digo, todo es de edad. Pero ahora imagínate esos guamblas que salieron de noticias que era un dos pa' dos en un colegio. Colegio. Y no invitan. No invitan, no mandan uvi. ¿Y qué es lo más? Colegio público, mi hija, no tenía malas notas. ¿Qué es lo más malo o lo más travieso que has hecho en un colegio? Yo también hablaba en eso. Por eso no los critico, porque probablemente hubiese sido... Solamente que mi tiempo no había dos pa' dos. Era uno pa' uno. Era uno pa' uno. Había una nena que me molestaba y me dice, como que vamos a la casa del guardia que era botado. ¿Ya? Y nos fuimos, ¿verdad? Y estábamos toditos, todos estábamos de minga, limpiando la hora, todo acá, y nos fuimos, ¿verdad? No. Y estábamos sin esas. No se concretó. ¿Ya? Pero fue una de mis primeras experiencias dentro del colegio, dije, la adrenalina, una cosa de locos. Es que eso es lo que busca la gente, o sea, lo echamos, la adrenalina. Y nos fuimos con esa chica, uno... Por ejemplo, yo creo que la gente que busca gente mayor no es porque les encanta eso, sino porque les gusta la adrenalina. Eso es verdad. Es que ahora las mujeres ya no son tan cohibidas, ya. Son más vivas que uno. Mijín, ahora tuve que hacer unas cosas por el norte y todo eso, ahora las niñas ya van hasta así, con blusitas así, bien transparentes y sin sostén, huevo. Antojando. Hijo de puta. No, es que no... Verá, cada quien con su cuerpo la huevada que quiera, pero la cuestión es de que en mis tiempos no se veía eso. En mis tiempos se veían cuerpos cuadrados y lo mucho que enseñaban era el... Lo más sexy era la revista de Yambal. Literal. La revista familia. Lo más sexy era la revista de... Literal, porque yo me pongo a revisar los recuerdos del... Que tengo fotos del colegio y literal, lo más sexy que había era la revista de Yambal. Cosa que cogía la revista de Yambal, pasaba la número 14 y era así. Olía. Hola, ahora es tu turno. Olía. Como está gratis. Ah, uff. Te pones en el cuello. Y en ese tiempo, o sea, lo más que yo veía era una man que iba con una pupera porque quería presumir el piercing que tenía en el pupo. Eso era lo máximo que era en mis tiempos. Con las justas agarrándose de las dos telas de pie. ¡Pasó! ¡Qué bueno! Entonces, todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado. ¡Qué bestia! Y hacen antojar bastante, oye. O sea, ¿con qué respetes? Te respete. No hay que ser un morboso. Lo que pasa es que eso es lo que conversaba yo con una man que es, que ella sí es esta huevada de las feministas. Decía, no hay problema en que veas. Todos miran. Hasta las manes miran hombres y todo eso. El problema es cuando ya les miran morbosamente. Claro. ¿Qué es lo típico cuando, de los albañiles, cuando ven a una mujer bien buena? Mamacita, mamacita. ¡Ay, mamacita, hija de perra, no te la vas a acabar! O sea, hasta le insultan, ¿para qué? Entonces, eso decía la man. O sea, ver, pueden todo. Ya el acoso y todo eso, ya es otra cosa. Siempre hemos escuchado como piropos así medio zánganos, ¿no? Sí. Pero, ¿ustedes saben piropos así como que más? Zánganos. No, 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 zánganos, sino más bien más sanos, más sanos. Más sanos. Hijo de madre. Porque los zánganos no enamoran. O sea, el único que yo me aprendí, y era por mi novia actual, porque ella era full, full recatada, era él. No, no, no. Quisiera ser luna para estar siempre las noches contigo. Uy, pero tú eres eclipse, mi hija. Entonces, era ese, ese es el único, el único, el único, porque de ahí, si tú me dices cómo conquistas a una mujer. No, yo ya sí tengo full. Y yo hasta sé. O la típica del dos mil diecisiete. ¿Qué estás haciendo pensando en ti, bebé? Full dos mil diecisiete, esa nota. Ahora tocame telemarketing. ¿Qué tal pasaron el apago? Ni sentí yo. Yo sí no sentía. Yo, supuestamente a las diez de la noche cortaban la luz, diez y media, nada, loco. Once de la noche, nada, loco. Once y media, nada. Doce y media, nada, loco. Oye, hijo de puta, ni para cortar la luz, sirven. Es que lo que pasa es que resulta que los apagones han sido preferencial. En el carón de led no apagaron. ¿En serio? En la parte de este de la contraloría, en la parte de la asamblea, tampoco han apagado. Yo creo que es por tono de piel, mi hija. Dale. Ajá, los de piel blanquita. De color humilde para arriba, apagamos. Yo me dormí, no sé si se fue la luz ni zona yo. Yo once de la noche ya estuve apagando todo, desconectando todo y me dormí. Ve, se cae el delicioso, el hermoso. Y así que, nada más y nada más que decir, señores, sigan a Suidalana. Como siempre, Suidalana será nuestro patrocinador favorito. El único. El único, el único. Sí, sí, sí. Nadie más. Es más. Claro, claro. Y como dijimos, vamos a dar uno, ¿no? Vamos a regalar uno. Vamos a regalar uno. Sigan viendo. O sea, no esos, ¿no? No. Estos ya se acaban. Este que está a medias. No, no, no. Otra, otra, otra. Vamos a hacer otra cosa. Ya nos hemos de invitar. ¿Qué show hacemos? ¿Qué show hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo regalamos? Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es que vean la página de Instagram, vean el concurso que vamos a hacer y todo eso. Sí, sí. Por redes sociales. Y lo vamos a hacer por en vivo. Y le vamos a regalar uno de estos, uno más grande. Porque. Un 320. ¿Has visto la página de Suida Lana? Tiene unas tortas con flan. Sí, mamá. De la temática que tú quieres. La que tú, güey. La que tú pidas. Capitán América. La princesita, la princesa Sofía, Rora, la exploradora. Entonces, pidas, 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 pidas. Tú pides nomás, Suida Lana, te cumple. Te resuelve. Y al fin tuvimos aquí al señor, al que es responsable de todo esto, al CEO de Parque Digital. Hasta que le pica las patas por irse a bailar. Hasta que le pica las patas por irse a vacilar. Unos chupitos, digo ya. Unos chupitos. No, ya no, ya. Uno ya es responsable, ya me pegan. Es más, ya llegó mi Uber. Señoras y señoras. Me va a dejar con las ganas de brancado, dice. Señoras y señoras, esto se acabó y nada más que decir que de todos los placeres del coger y cagar y. Y mis besos. Son los más deliciosos. Los más deliciosos, sabrosos. Muchas gracias, chicos. Un besito. Nos vemos en el siguiente chupito. Confirme esos besos. Confirme esos chupitos. Vámonos de esos chupitos. Vámonos de esos chupitos. Vámonos de esos chupitos. Eso de tres.